Se terminaron las vacaciones decembrinas y más de un millón y medio de estudiantes en Puebla, de nivel básico, medio superior y superior, regresaron a clases en el modelo híbrido este lunes 3 de enero. Pues otra vez yo voy a aprender mejor, porque en las clases en línea se traba. Pues que se porten bien y que no hagan enojar a la maestra. ¿Y qué usan? Cubrebocas. No se lo quiten, niños. No se lo quiten. Y listos y contentos sobre todo. Es lo que vemos a los niños, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque en casa como que no se aprovechaba todo lo, todo completo, ¿no? Y así ven a sus compañeros, reciben las clases directas, que ya se están acostumbrando un poco al cubrebocas, pero pues a ver qué. Le pedimos a Dios que todo esté bien. Felicidad por ver a mis compañeros, por ya aprender en las clases, ya acá en la escuela. En nuestras casas siento que hay muchas distracciones. En varias escuelas se observa poca afluencia de estudiantes, mientras que en otras fue casi nula la asistencia de alumnos. Aquellos que decidieron acudir a clases presenciales llegaron acompañados de sus padres, quienes les recomendaron varias veces no quitarse el cubrebocas y cumplir con todas las medidas sanitarias para evitar algún contagio de coronavirus. Mi hijo lleva su gel antibacterial, su careta, su cubrebocas, ya se le explicó que debe mantener la sana distancia, desinfectar sus cosas y todo eso para que no haya problemas ahorita en el regreso. Voy a procurar nunca quitarme mi cubrebocas hasta que sea la hora del recreo cuando come. Al ingresar a las instituciones educativas, los comités de salud e higiene aplican los protocolos de seguridad sanitaria, los cuales consisten en desinfección, aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura. La secretaria de Educación Pública a nivel federal, Delfina Gómez, y el titular de la SEP en Puebla, Melitón Lozano, realizaron un recorrido de supervisión en diversas escuelas para verificar los protocolos y así salvaguardar la salud de los estudiantes y todo el personal involucrado. Me da miedo que me contagie y a las personas que amo también las contagie. Y fue ya. ¿Qué haces para evitar eso? Pues no quitarme el cubrebocas, échame gel y limpiar las cosas que ya están contaminadas. Con el regreso a clases, también se reactiva la economía alrededor de las escuelas, que fue muy castigado por la pandemia. La escuela es el 80% de economía para todos, y si no hay escuela, la economía está súper baja. Ya ven que nos aventamos año y medio, casi. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir cuidándonos. Así fue el regreso a clases después de las vacaciones decembrinas. Sin embargo, el jueves 6 de enero no habrá clases para que los pequeños puedan disfrutar de los regalos de los Reyes Magos. Pero el 7 de enero se retoman las actividades. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla.